Naufrago en la orilla, naufrago en el mar Yo naufrago siempre, siempre que te vas Miro al horizonte, busco una señal Y me encuentro solo, entre los demás Solo y triste en esta isla En esta isla que soy yo Atesoro los naufragios de mi corazón Cuando yo me muera Me gusta pensar Que este amor sin barco Puede perdurar Solo y triste en esta isla En esta isla que soy yo Atesoro los naufragios de mi corazón Naufrago en la orilla Naufrago en el mar Yo naufrago siempre, siempre que te vas Y me encuentro solo Entre los demás Naufrago en el mar